En la División de Accidentología Vial están labrando actuaciones sumariales en virtud que en el día de hoy lunes se produjo un accidente de tránsito cerca de las 16 horas y que tuvo como lugar de ocurrencia la Avenida Santos Ortiz a la altura de la calle Río Bamba. Por razones que se tratan de establecer, en ocasión en que dos vehículos al parecer circulaban por la Avenida Santos Ortiz en dirección al oeste una vez que transponen el puente de la calle Río Bamba hacia el oeste decíamos por circunstancias que se investigan, habrían colisionado entre sí lo concreto es que pierden la maniobralidad de los respectivos vehículos quedando uno de ellos, en el caso de un Fiat Strada que era conducido por el ciudadano Marcelo Orellana de 44 años de edad sobre el cantero central y con dirección hacia el punto cardinal este ya el vehículo una vez detenido. En tanto, el otro vehículo protagonista de este accidente es un Renault Clio que era conducido por el señor César Orozco de 30 años de edad vehículo este que una vez que se produce el roce o la colisión en principio entre estos dos vehículos sale despedido y cae en lo que sería el desnivel de la Avenida Santos Ortiz hacia el sector norte. Son varios metros que separan lo que es la línea de marcatoria o de pavimento de la Avenida Santos Ortiz hasta el lugar final donde quedó este vehículo que sufrió daños de consideración, me refiero al Renault Clio. Se nos informaba desde el Centro de Atención de Emergencia que tanto el señor Orozco como Orellano fueron trasladados en una ambulancia del CEMPRO hacia el Hospital San Luis donde se estaban recuperando de las lesiones, pero en principio estaríamos hablando de lesiones que no ponen en riesgo la vida de ninguno de los protagonistas de este accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!